Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo un wrap-up de junio, julio y agosto del 2018. Sí, ya sé que voy bastante atrasada, pero pues más vale tarde que nunca. Y yo creo que al paso que voy, más o menos en febrero del 2019, me debo de estar poniendo al corriente. Así que solo paciencia, muchachos, paciencia. Y ahora sí, les cuento que en estos tres meses leí seis libros. Fueron libros bastante interesantes, así que sin mucho más preámbulos pasemos a hablar de ellos. El primer libro que leí fue La guerra no tiene rostro de mujer, de la autora Esbletán Alexievich. Este libro, al igual que otros libros de la autora, pues tratan una temática un poco complicada. Y en este caso nos habla de las mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y es un libro tremendamente interesante porque nos cuenta los testimonios de muchas mujeres que participaron en la guerra. Y nos deja ver pues todo este aspecto un poco más femenino de la guerra. Y esta cara de la guerra que en muchas ocasiones no se ve. El libro se enfoca mayoritariamente en las mujeres que lucharon, que fueron parte del ejército. En este libro llegamos a conocer la perspectiva de muchísimas mujeres que nos cuentan desde el momento en que ellas enteraron que su estado y su país iba a entrar en guerra. Hasta el momento en donde esta se acaba o incluso muchos años después, cuáles son los sentimientos que ellas siguen teniendo sobre la guerra. Y lo que está relacionado con esta, con la violencia, con la falta de paz y en sí todo lo que viene siendo las peleas entre países y entre personas. Es un libro que de verdad me hace muy interesante porque nos habla de todo lo que las mujeres pasan durante la guerra. Cómo es que estas fueron involucradas en el ejército. Cómo es que en muchas ocasiones se les negaba el acceso a pesar de que ellas estaban deseosas de ayudar a su país y de hacer algo porque la guerra terminara de manera más rápida. También nos hablan de cómo las trataban sus compañeros, cuáles eran las principales funciones que tenían, cómo era su día a día, cuáles fueron muchas de las dificultades que percibieron y algunas de las cosas que hasta la fecha pues siguen teniendo en su mente y cosas que en realidad les afectaron mucho tanto psicológica como físicamente. Asimismo hablan de la percepción de muchas otras personas de la sociedad en base a su participación en la guerra. Cómo a muchas de ellas se les empezó a ver como una especie de mujeres como menos y mujeres también que no eran muy femeninas. Y sobre todo cómo muchas de estas cuestiones llegaron a impactar su vida y su forma de ver el mundo. Y debo decir que es un libro que yo les recomiendo bastante. Es un libro en ocasiones un poco crudo y un poco fuerte porque pues al final nos están hablando de la guerra y obviamente la guerra nunca va a ser un tema fácil. Sin embargo creo que se habla de tantas perspectivas y de tantas cosas relacionadas con la guerra que de verdad pues podemos obtener algo de ella. Es importante también recordar tanto todo lo negativo que esta deja pero también cuáles son las enseñanzas de las personas que vivieron esta y qué es lo que ellas recomiendan o qué es lo que ellas nos pueden pues enseñar en base a todo lo que vivieron. Y sobre todo qué podemos hacer para que esto no se vuelva a repetir. De verdad es una lectura muy interesante. Es un poco densa y en algunas ocasiones a veces siento que un poquito repetitiva. Pero en muchas ocasiones siento que de verdad vale muchísimo la pena y ojalá que le den una oportunidad. El segundo libro que leí fue Hipérbole y medio de Alice Brush. Este libro es una mezcla entre texto e imágenes y pues podríamos decir casi como cómics o caricaturas. Y de verdad es tremendamente divertido pero al mismo tiempo es un libro muy reflexivo, muy analítico que nos habla de la vida de la autora, algunas de sus experiencias, algunas de sus reflexiones de la vida y también mucho de su experiencia con la depresión. Entonces este libro pues tiene como una ambivalencia aquí muy curiosa porque por un lado nos cuenta experiencias y anécdotas tremendamente chistosas con muchísimo humor, sarcasmo y con una mente como ya les comenté bastante analítica y reflexiva. Pero por el otro lado a veces tenemos historias bastante emocionales, bastante fuertes que nos hablan de cosas que no son en lo absoluto chistosas y que también pues nos permite ver mucho cómo es que una persona que sufre depresión se siente. Entonces me parece un libro de verdad bastante recomendable. Por un lado es tremendamente gracioso y creo que definitivamente también pasará uno de estos libros que me hicieron reír muchísimo. Pero por otro lado tiene este aspecto bastante emocional y bastante fuerte en donde nos habla de la depresión, de un problema que parece que cada vez le sucede a más personas y no solo habla de en sí qué es lo que uno siente sino que también los otros que no somos estas personas que sufrimos depresión podemos un poco tratar con las personas de depresión qué es lo que en cierta medida podríamos hacer para mejorar un poco la situación o mínimo para tratar de entenderlos. Y creo que por estas dos cuestiones la verdad es un libro que vale muchísimo la pena. Te voy a decir que los dibujos no son particularmente hermosos, sin embargo el texto y en sí todos los diálogos y las situaciones que nos cuenta la autora son verdaderamente muy valiosos, así que si les interesa algo así definitivamente les recomiendo mucho el libro. El tercer libro que leí se llama The Hating Game de Sally Turn y quiero comenzar diciéndoles que este libro va pero directito a mi lista de libros excepcionantes del año. Es una especie de comedia romántica en la cual nuestros protagonistas son dos empleados que por más de un año han trabajado juntos y literalmente se sientan uno en frente del otro y pareciera que se odian. Se odian por algo que en mi humilde opinión la autora nunca nos llega a explicar a profundidad, solo se odian porque pues sí, no sé, se odian. Y la historia que concierne la mayor parte del libro es cómo es que eventualmente estos dos personajes se enamoran. En sí vamos a ver cómo es que estos personajes que pareciera que en primera instancia se odiaban lentamente pasan a amarse y adorarse y es algo que la verdad siento que la autora no logró de una manera muy buena. He leído muchísimas historias de romance y créanme que incluso algunas un poco más irreales y un poco más malas me han parecido que tienen una mejor construcción de personajes y sobre todo un mejor desarrollo o una mejor explicación de cómo es que los personajes en realidad se enamoran y que en realidad empiezan a sentir mucho más el uno por el otro. Sin embargo aquí de verdad la protagonista solo se fijaba en el cuerpo del protagonista y no sé, yo nunca sentí que se diera una relación entre ellos, nunca sentí muy bien que hubiera situaciones o momentos en donde ellos en realidad pues lograran como que compaginar y darse cuenta que eran el uno para el otro. Todo me parecía muy basado en físico, en los pensamientos de cada uno pero no tanto en sí, en su relación y es un libro que de verdad les puedo hablar muchísimo de todas las cosas que no me gustaron pero lo dejaré para mi video de libros decepcionantes y pues solo les puedo decir que no es un libro que recomiendo, creo que hay muchas otras historias mucho mejores, que abordan mejores personajes y una mejor temática de cómo es que se desarrolla una relación y a pesar de que ha tenido muy buenas reseñas y mucha gente lo recomienda en mi humilde opinión, no lo lean. Es muy raro que yo les diga esto pero en este caso, no. El cuarto libro que leí se llama No Sex in the City de la autora Randa Abdel Fattah y este fue un libro que me gustó bastante, es un libro un poco parecido aunque no mucho porque nos cuenta la historia de una mujer que por cuestiones religiosas ha decidido que no quiere pues tener relaciones antes de casarse y esta particularidad en el mundo actual y muy civilizado porque la historia se desarrolla en Australia pues obviamente la pone un poco en desventaja con otras mujeres que están pues buscando alguna pareja y ella nos cuenta que ha tenido pues desgraciadamente no mucha suerte en el amor está buscando una pareja porque hay un poco de presión por la familia y también porque ella quiere pero al mismo tiempo pues sabe que tiene una lista así como de requerimientos y de cosas que busca que pues es difícil conseguir y la historia comienza cuando ella nos está contando un poco de su vida y no solo de ella sino también de tres amigas de ellas muy cercanas que a pesar de que todas pues suelen tener una forma de ver el mundo y también las relaciones muy distintas tienen también un grupo de cosas y pues pensamientos e ideales que las unen y que las hacen pues ser amigas y ella nos cuenta cómo es la situación con ella, con sus amigas y también cómo de pronto se aparecen dos hombres que pues pareciera que podrían ser buenos prospectos y empieza a salir con ellos todo como les digo así pues muy podríamos decir de cierta medida medio conservador pero al mismo tiempo vamos conociendo un poco más de estos dos prospectos y también de su vida y de la vida de sus amigas y es un libro muy interesante porque nos habla de las relaciones de las relaciones entre familiares, entre amigos, entre parejas y es un libro que presenta muchas perspectivas así muy interesantes sobre todo también porque muchas de las mujeres tenían un interés muy fuerte en el bienestar social, eran voluntarias, eran mujeres que trataban de siempre hacer cosas que pudieran ayudar a los demás, a la sociedad y se me hizo un libro muy interesante por esta cuestión que no solo habla de las relaciones amorosas y no solo habla de en sí pues buscar algo para uno sino también un poco el dar algo a nuestra sociedad y a nuestra comunidad y al mismo tiempo pues está este elemento romántico y si les llamó un poco la atención alguna de las temáticas mencionadas de verdad les recomiendo mucho este libro el quinto libro que leí se llama Superhero Nutrition de Steve Sim les cuento que estoy leyendo libros un poco relacionados con esto porque hice una apuesta con mi hermano de que íbamos a bajar de peso entonces pues se me ocurrió leer este libro y debo decir que no fue un libro particularmente muy ilustrativo y creo que valga muchísimo la pena leerlo el libro se puede resumir en básicamente tres principios lo que el autor pelea es que uno debe de tratar de solo comer dos o tres veces al día hacer que haya suficiente espacio entre cada una de las comidas porque ahí es cuando él dice que después de tres o cuatro horas de comer es cuando el cuerpo quema calorías a un ritmo pues mucho más eficiente y podríamos decir que más rápido entonces lo que él recomienda es básicamente eso la segunda cosa que él recomienda es que uno haga ejercicio o actividad física justo después de estas tres o cuatro horas de haber comido porque en este tiempo pues se queman más calorías y si uno hace ejercicio es todavía más la quema de calorías y es una forma que él recomienda para perder peso y por último pues recomienda lo mismo de siempre pues controlar tus porciones y controlar bien lo que comes entonces no siento que el libro aporte muchísimo al tema no siento tampoco que haya usado muchas fuentes científicas casi toda la información que él proporciona está basado en su experiencia como entrenador y debo decir que pues sí, no dudo que funcione sin embargo sí me queda un poco la duda de hasta qué punto pues son experiencias muy personales y hasta qué punto es en realidad algo que uno puede replicar en su día a día además de esto, como les digo, se me hizo un libro así como muy general muy superficial siento que no me aportó mucha información que no sea un poco de cultura general y por esto no es un libro que yo recomendaría mucho aunque se los dejo a su discreción y ya por último leí Little Fires Everywhere de Celeste NG esta autora es una de mis autoras favoritas leí su primer libro, Todo lo que nunca te dije hace ya varios años y la verdad es que lo disfruté muchísimo y algo que me gusta mucho de esta autora es que se enfoca mucho en cómo las pequeñas cosas de nuestra vida como esas pequeñas acciones esas conversaciones que tenemos con los demás o esos pequeños momentos que a veces tenemos con alguna u otra persona o con nosotros mismos son críticos en nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, de ver el mundo y personalmente yo creo mucho en esto y me gusta mucho cómo es que la autora logra plantear todo esto en sus historias, en sus libros, en sus personajes y este libro no fue la excepción este libro comienza cuando una casa se está incendiando y a medida que llegan los bomberos, la policía y todos los involucrados se dan cuenta de que este incendio no fue un accidente o no fue algo que sucedió así randommente sino que en realidad fue algo totalmente planeado y premeditado y se dan cuenta que alguien dejó pequeños fuegos en muchas habitaciones de la casa para que la casa se incendiara poco después de que se da a conocer esta noticia todos los integrantes de la familia van llegando y pues van a ver qué fue exactamente lo que pasó y resulta que cuando se reúnen pues uno de los integrantes está faltando y ellos llegan a concluir que este integrante fue posiblemente la persona que causó el incendio y a partir de ahí todo empieza a ser como una especie de flashback en donde vamos a conocer qué fue lo que pasó con esta familia en el último año, año y medio y cómo es que todos los integrantes fueron pasando pues por muchas situaciones y sobre todo cómo es que este integrante que causó el incendio pues pudo haber llegado a ese punto en donde sintió necesario efectuar ese incendio la historia comienza cuando una madre e hija llegan a esta comunidad y al inicio la hija empieza a relacionarse con alguno de los integrantes de esta familia en donde se quemó la casa y poco a poco la relación entre estas dos familias empieza a hacerse mucho más cercana empieza a hacerse mucho más fuerte y también vamos a ver qué es lo que va pasando con la vida de cada uno de estos personajes por el lado de la familia como ya les comenté solo estaban la madre y la hija pero por el lado de la familia de la casa estaban los dos padres y también cuatro hijos y cada uno nos va a contar cómo es su vida qué es lo que piensa de los demás qué es lo que piensa de muchas otras cosas y en realidad es un libro que como ya les mencioné al inicio habla mucho del impacto de pues todo lo que hacemos y todo lo que escuchamos lo que vemos lo que sentimos y de verdad es un libro que a mí me parece sumamente maravilloso es un libro un poquito fuerte y un poquito lento sin embargo si les gustan las historias muy basadas en los personajes y en cómo pequeñas cosas pueden tener grandes impactos en la vida de las personas definitivamente este es un libro para ustedes y estos fueron los libros que leí en junio, julio y agosto del 2018 me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes qué han leído qué recomiendan o qué no recomiendan ya saben que cualquier duda comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like si no pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura no olviden suscribirse a mi canal por acá muchas gracias y espero verlos pronto bye